Para cerrar nuestro set, musical, corporal y sonido, bandasas, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar con la pareja, colección creativa, cantando una de las lecciones, que pues bueno, ya seguimos trabajando, y que pues ya le dimos lo vuelto en los Estados Unidos de Cumbia, Sambuessana, la papá de las Cumbias, la nueva lección, para toda la banda presente, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a empezar con la santa y ser! 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 Con el señor de la turca bandaza, los agres de Gordia, esta es la mamá de las cumbias, la cumbia sacosada. ¡Llevo la lava de fuego! ¡Oye! ¡Toda la crema de gama de cuatro tierras de cumbia! ¡Sons! 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 ¡Tres! ¡Oye! ¡Esta es la vida internacional! ¡Sons! 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 ¡Esta noche ya llegó el colleno, el único colleno que va a la cumbia! ¡Y su chica! ¡A la mienta! ¡A la turma lo dice! ¡Es que es que es la cumbia! ¡Toda mi cercana la chica bandaza! ¡Sons! ¡Sons! ¡A la turma lo dice! ¡Sons! 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 Esta noche en el 6, en el grande salón y un fin, si se llevó la participación. Lleva, sal, sal. Y aquí está el más duro. Vamos allá, vamos allá. Esta noche, Adelis Marénez, el abrigo del Pacífico. Hoy la salud de Ana. Ana Flores. ¡Oye! ¡Vamos a ver el pasado! Señal de las cumbias, afuera, sal. ¡Vamos allá! ¡Sales! ¡Incurable! ¡Vamos allá! Sonidos mandatos, sean bienvenidos, buenas noches. La pista se empieza en calentón. La pista se empieza a llenar poder. Vamos iniciando con el ritmo y el sabor. Ya nos conoces. El ritmo del beso de la luis. Continúa la animación. ¡La rufa! Ya llegamos. Y así ha venido a la primera cumbia. ¡Señales! ¡Qué bonito el sabor, qué bonito el cumbre! ¡Vamos a empezar con el sabor! ¡Toda la banda que viene del Ponte de California! ¡Tacores, querido! ¡Venga, picharra, muy cuidado! ¡Vamos a empezar con los bandidos anuales! ¡Toda la banda que está llegando desde Los Ángeles! ¡Caliboria! ¡Vamos a bailar a gozar, a gozar a bajar! ¡Tocamos el bonito! ¡Allá en el Salón de los Marcos! ¡Solidio de Acoga, el señor Pedro Perea! ¡Este niño! ¡Vean a la brecha, la prensa, le salvo aquí! ¡Vean a la chaude! ¡El Fan Lucro! ¡Oye, Alemán! ¡Que chulo la conciana! ¡Que lloré por el chambaño! ¡Cuán guapas y cazares es tres! ¡Que se vea! ¡Que lómanjaron al chambaño! La ventosita, vamos, la primera botada de seco, a ver, rovino de la pelea, vamos, a ver, pita, crema y nada, la venta y la venta y la venta y la venta, puro sonido de acompadiebre, puro sonido de peso con freno, esta noche será sincronis, con la banda, la banda sonera 100%, ya llegaron, poco a poco, la venta y 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 la venta, puro sonido de acompadiebre, 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 puro sonido de acompad La Princesa Poblada Llegó la banda hoy Llegó soñar la mosca De regreso a las andadas Soñar la mosca De regreso a las penas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!